1, 2, 3, 2, 1 Llorar de emoción Me preguntaron por qué y no pude contestar Quizá me vieron llorar y causó preocupación Me enmudeció la emoción y a partir de ese momento dejé que hablara Sarmiento Irá pasando la gente Habrá herederos sin fin Seguirá siendo Junín la ciudad del Club Sarmiento Llevaremos la corona para contarles mañana Esta mágica caravana que nació de una ilusión De verde estuvo Junín como siempre tendrá que estarlo Si tanto costó lograrlo cuidemos de este presente Para que toda la gente se logre identificar Aportemos con amor lo que el alma le sugiera Y sigámoslo disfrutando Que Sarmiento es de primera ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Venció, venció! ¡Olé, ole, 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 ole!